Y bueno, y de esa incomodidad de alguna manera apareció el tema que a mí me parece que él lo continuó con límites. Tenemos algo para ver, ¿verdad? Vamos a verlo, lo vemos. Juventud fue los peores años de mi vida. Cuando vos vivís un infierno, en mi caso desde muy chico, sobrellevarlo en la adolescencia y en una familia donde había mucho silencio. ¿Hay algo que te haya marcado para decir que fue...? Muchas cosas, muchas cosas. O sea, que yo, sobre todo Mirta, viste que El Secreto... Es una novela lo de Mirta, El Secreto, El Secreto. Es maravilloso. No es una cosa agradable de contar, pero Mirta se lo preguntó un día al aire. Me preguntó si había sido violado. Yo lo que sostengo es lo siguiente. Los dramas de la infancia uno tiene la opción de contar con lujo de detalles. En mi caso fueron muy horrorosos, pero además yo sé cuál es el límite de mi intimidad. Y sí prefiero contar lo que hice. ¿Vos te sentiste infeliz hasta los 33? ¿Hubo un disparador puntual a esos 33 años? No, el no haber podido hablar con mi madre. Mi madre murió de un cáncer en la garganta, que nunca nos pudo decir que había una hermana, creíamos que era tía y en realidad era una hija de ella de la adolescencia. ¿En esos 33 años no te pasó nunca caer en una depresión tan fuerte que decir, bueno, día, mañana me voy? Me salvaron los sueños. Yo soñaba con trabajar en esto. Jugaba desde muy chiquito a esto. Yo veía la tele y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero viajar. Porque aunque estaba en una zona oscura, yo sabía que allá había un lugar donde yo podía ir. Tremendo, eh, tremendo el tema. Bueno, él dijo la palabra violación, o sea que la pregunta de Mirta había sido, no sé si había sido abusado, sino violado, ¿no? Qué fuerte también la pregunta. Pero, a ver, vos sabés que justo hablaban estos días con una psicóloga muy buena y con otra gente que también atravesaron estas situaciones. Y esta psicóloga explicaba una cosa muy interesante, que es cuando la persona es abusada de niño, durante la infancia tiene un vínculo con ese abuso y le genera ciertas reacciones, que no son las mismas que le genera en la adolescencia. Por ejemplo, en la infancia le puede generar un tema con los efínteres, por decirlo así. Claro, se hacen piso encima. Exacto. En la adolescencia le puede generar desde promiscuidad hasta una abstracción total, un aislamiento total. Pero después en la adultez genera otras cosas que tienen que ver en general con los vínculos. Dificultades en relacionarse con las personas, en confiar, dificultades en la sexualidad. ¿No? Qué interesante como un mismo hecho... Se va expresando en cada etapa de tu vida diferente. Exactamente. Porque a veces pensamos que, bueno, que es todo lo mismo y que ya es una constante la forma de manifestarlo. No, se va cambiando. Bueno, interesantísimo el tema, que mirá lo que sale a raíz de una nota que le hacen a Masachesi. Y otra de las cosas, chicos, que yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice, que lo venimos viendo bastante en muchos famosos, es el tema de los límites. ¿Hasta dónde te quiero contestar y hasta dónde no te quiero contestar? ¿No? Porque hubo un tiempo largo donde parecía que todo el mundo de la farándula estaba obligado a contestar todo. Porque si no, no sé qué pasaba. Como sos de la farándula, tenés que vivir descarnado y someterte a todo lo que se le ocurra al medio. Y eso está cambiando. Eso está cambiando. Yo, por ejemplo, lo aplico. Yo lo aplico. Mientras que te pregunten con educación, está bien. Si es con educación, o sea, uno pregunta, el otro tiene todo el derecho a responder o no responder. Siempre y cuando, para mí, la pregunta sea desde la buena leche, desde la educación. Pero hay muy mala. Abunda demasiado la mala. No te digo en los programas donde hay un mano a mano, donde te sentás a hablar en términos normales, por decir así, ¿no? De una entrevista. Pero no está sucediendo. Está sucediendo. Hay mucha invasión de... ¿Pero vos por qué lo decís, Yugi? No, lo digo en general. No, pero en este día en particular. No, porque se me hace Massachesi, se me hace Barbano en su momento, se me hace Gil Navarro en su momento, se me hacen muchas informaciones que traigo de las notas que estamos haciendo desde que empezamos el programa. Y yo escucho, y ahora Massachesi, es decir, no hay que contestar todo ya, si vos no querés. Es que eso era una característica, de que tenías que contestar todo, 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 como si fuera que a la prensa le tenés que hacer así, la reverencia, porque si no, o te critican o te sacan de la... no te sacan nada del ambiente. Si vos tenés una carrera y el público te quiere, no estás obligado a someterte a todo el escarnio que se le ocurra a cualquiera. No, pero pienso que uno puede responder hasta donde quiere, y de hecho en la tele noto mucha gente que por ahí se ha sentado en la mesa de Mirta, por ejemplo, Mirta ha hecho preguntas fuertes y ha dicho, Mirta, esto no te lo voy a responder, o esto no quiero hablar. Tal cual, tal cual. Pero bueno, estás hablando... Me parece que uno también tiene esa herramienta, no es tampoco que el medio te pone un arma en la cabeza y vos tenés que... No, no te ponen un arma, te ponen un micrófono, te ponen una cámara, no te ponen un arma. Pero uno puede decir, mirá, esto no quiero hablar, disculpenme, no me siento cómoda, no me siento cómodo. Sí, el tema es cuando te lo responden y te vuelven... ¿Pero por qué? Pero y esto, y esto, y esto. Bueno, pero vos sabés que de repente los cronistas, cuando van a buscar a alguien y son insistentes, es porque la producción o el conductor está esperando el título de la nota. La realidad es que lo sabemos y no es fácil ser cronista. Bueno, pero que vos lo sepas no significa que vas a tener que someterte. Yo lo que no acepto es el sometimiento, no lo acepto de ninguna manera, para nada. Porque había un sometimiento, había, a mí me parece que está cambiando completamente. Yo por lo que escucho de la gente que se le hacen notas hoy, es como que ese sometimiento... No, basta, hasta ahí llegaste. A uno se lo dirás con más elegancia, al otro se lo dirás con menos, al otro le cerrarás la puerta en la cara, dependerá el ámbito y quién y de dónde proveer. Vos decís que en las épocas cuando vos eras más joven, era como más incisivo... No, no tanto porque yo fuera más joven o menos joven, sino por otros tiempos de la prensa. En otros tiempos, por eso, la prensa de... Claro, era como que no le vas a decir a la prensa. Lo que pasa es que también la prensa, perdónenme, se ha degradado un montón. No es lo mismo lo que eran otros... A ver, no importa, todo, todo está cambiando. Y mucha gente, y a vos te puede constar que sos de una familia de famosos, tu familia va a ver cosas que quiere contestar y cosas que no va a contestar, y no le vas a tocar el tema porque no te lo va a aceptar. Y lo mismo pasa en mi casa, o con mi familia, o con la familia de, no sé, de Cópola, de quien sea. Y además siento que también muchas veces se preguntan cosas... Hoy está muy esta tele de, te cuento mi experiencia en cuanto a un abuso, o violencia de género, o temas, no sé, mentales, como para dejar un mensaje, porque yo lo viví por ahí antes, había un montón de cuestiones que estaban medio como abajo de la alfombra. Sí, hoy la gente se está animando a contar experiencias traumáticas de su vida. Claro. Justamente para, como dice Pochi, dar un mensaje. Está muy bien eso, pero eso proviene del protagonista que lo quiere contar. Otra cosa es cuando te viene en tipo ametralladora a agredirte, porque tenés que contestar lo que no querés contestar, lo que no te interesa es meterte en ciertas atmósferas. Para mí es diferente. Para mí cuando vos estás en una situación donde te viene a buscar un cronista, es difícil porque ni siquiera es cómodo para el cronista, porque sabe que vos te estás caminando, te estás yendo en el auto, en cambio cuando vos te sentás en un living, estás tranquilo, la atmósfera es diferente, todo cambia. Para mí no es una cuestión de maldad, sino de cómo se hace la circunstancia. No, hay maldad también. No, no, perdón, Pochi, te digo, hay maldad.